La otra noche no dejamos de besarnos Tu cuerpo contra el mío impactando Yo no creo que esto esté bien Disculpa por hacerte falsas ilusiones Pero no tengo buenas intenciones Yo no creo en el amor Y es que yo Prefiero olvidarlo Así que déjate llamar Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Solo la luna es testigo Dejemos todo atrás Todo mi espacio, toda mi locura Contigo solo quiero una noche de aventura Sé que tú quieres, no te hagas la loca Pa' loco estoy yo mientras te beso la boca Siento una película, yo soy protagonista Puedo ser pintor y tú la musa del artista Desnúdate, háblame, sedúceme bien lento Enséñame tu cuerpo, disfrutemos del momento Yo sé que no hay nadie más Yo sé que no hay nadie más Somos solos tú y yo Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Solo la luna es testigo Dejemos todo atrás Me toca a mí Nena, solo dime si estás dispuesta Dime si acepta mi propuesta Esta noche conmigo te acuesta Pa'l carajo el amor, mami, la ocasión se presta Sin compromiso, tú sabes cómo es Solo me llama pa' darte otra vez Si otro día lo quieres hacer Yo te invito a donde quieras Si nadie lo va a saber Yo sé que no hay nadie más Somos solos tú y yo Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Solo la luna es testigo Dejemos todo atrás Dejemos todo atrás Yo sé que no hay nadie más Dark boy Solo somos tú y yo Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Si tú quieres conmigo Solo la luna es testigo La luna y yo Dejemos todo atrás Dime Olay Dime Spoy Ay, ay, ay Shin Hernandez Nosotros somos los mejores ¿Oíste? Shhh Mom, qu moon No te lo requiem Tienes que no hay nadie más Número Yo me llamo No te lo requiem No te lo requiem Tienes que no hay nadie más